Saque la sangre tuya, Cordero maravilloso Gracias Señor Jesús porque abundamos en toda gracia Abundamos en tu favor Señor cada día Te damos gracias Señor porque hasta el día de hoy has manifestado Tu gracia y tu amor para con nosotros Gracias porque nos has cuidado, has estado cada momento Porque has cumplido cada promesa y cada promesa es una realidad ahora Te doy gracias Jesús porque es tu poder ahora manifestándose a través de estos medios Sanando toda enfermedad, toda dolencia Librando a las personas del infierno, de la oscuridad, de las tinieblas Por eso en el nombre de Jesús el día de hoy desatamos tu sabiduría en cada persona En el nombre de Jesús Desatamos tu poder para que se abra el entendimiento Los ojos espirituales han abierto sus oídos espirituales Según Efesios 1.17 son alumbrados los ojos de su entendimiento, de su mente en el nombre de Jesús Y ellos conocen cual es su herencia en los santos Te damos gracias Señor porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua Que damos nuestro fruto a nuestro tiempo Y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús Yo declaro que tenemos la mente de Cristo En el nombre de Jesús Y en esa misma mente de Cristo pensamos, hablamos y actuamos como Cristo Aquí en la tierra porque somos su cuerpo Somos su iglesia Somos la plenitud de Cristo Somos el cuerpo de Cristo manifestando la gloria de Dios aquí En el nombre de Jesús Señor venimos a aprender aún más Acerca del tema De sanidad y milagros Porque queremos fluir, contribuir contigo Espíritu Santo Que tú nos enseñes en esta noche Que tú nos instruyas Que tú nos capacites como tu iglesia para operar Así como operó la iglesia Primitiva Señor en grandes señales, milagros y maravillas Usa nuestras vidas Espíritu de Dios Somos esos recipientes, esos vasos Señor En los cuales está depositado tu gracia y tu amor y tu poder En el nombre de Jesús Y por el poder de tu Espíritu Enseñamos tu palabra Y es tu poder a través de estos medios Sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el nombre de Jesús Te honramos Espíritu Santo Usa mi mente, mi corazón Y milagros para hablar tu palabra Y no mis conceptos humanos En el nombre de Jesús Amén Ok, pues vamos a Y continuamos Con el tema que se llama Seminarios en milagros Ya estamos próximos A terminar con este seminario Creo que hay unos 3, 4 servicios más Máximo ya terminamos Es un poco extenso Pero creo que va Ha valido el gozo Ha valido inclusive el esfuerzo De oír esta serie Muy bien, damos La cordial bienvenida a nuestros amigos Que nos ven a través de estos medios Cristo les ama Nosotros también Cada persona que nos ve Los diferentes países de Latinoamérica Centro, Sudamérica Y Norteamérica Hispanos Y hispanos también de De acá de Europa, de España Y de cualquier país de habla hispana Nos van a ver de manera directa A través de estas páginas De Facebook, Facebook, Guadalajara Y Ministerios Palabra Efe Jalisco Así como Este, a través de nuestra página De YouTube De manera diferida Están cada una De nuestras enseñanzas De manera seriada En listas de reproducción Para que usted se edifique Para que usted pueda Desarrollar la fe Que ha sido puesta en su corazón Y usted pueda vivir realmente Una vida de éxito De victoria Siempre más que vencedor En cada circunstancia Ok, pues Estamos viendo El tema de Seminario Sanidad y Milagros Mateo capítulo 10 Versículo 1 Dice la palabra Sí En el nombre De nuestro maravilloso Glorioso Señor Jesucristo Entonces Llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echacen fuera Y para sanar Toda Enfermedad Y toda Dolencia Ok Pues ya Hemos visto Las diferentes maneras De ministrar sanidad Hemos visto Como A través de la imposición De manos El Señor Jesucristo Sanó Hemos visto Como la imposición De manos A través de Algunas señales Como son El aceite Que utilizaban Para Como dice En Santiago Capítulo 5 Dice Si alguien está enfermo Llame a los ancianos Y ungele con aceite Vimos como La fe más grande Del hombre Centurión Romano Como Le dijo el Señor Jesús Di la palabra Y mi siervo sanará Así mismo Vimos también Que hay personas Que no sanan Por decir la palabra Sino Necesitan Tener una fe Más ejercitada Por decir O más fe Por Casi estamos hablando Lo mismo Más fe Una fe más ejercitada Para poder recibir Un milagro creativo Del Espíritu de Dios Ok Entonces Es importante Entenderlo esto Vimos también La manera Que Las diferentes formas En que ministró El Señor Jesús Y los discípulos Recuerda que El Señor Jesús Les mandó A los leprosos A que fueran Y se presentaran Con el sacerdote Es otra manera De ministrarse En milagros No nada más Es imponiendo manos Amigo de internet No nada más Es imponiendo manos Es decirle Al enfermo Haz un acto De fe El Señor El Señor le dijo A los leprosos Fueron con el sacerdote A la sinagoga Y fueron limpios Cuando iban en el camino También otro de los casos Que podemos ver es Como el Señor Jesús Ministró Dándole una orden Al enfermo Dice Levántate y anda Juan capítulo 5 En el capítulo 5 Podemos ver Como un paralítico Fue levantado Le dijo el Señor Jesús Levántate Y se gestó En ese momento Un milagro creativo De parte del Espíritu Santo Así es que Podemos ver Que igual El apóstol Pedro En el templo de Hermosa Igual le dijo Al paralítico No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate anda Y le ayudó Con sus manos Y así mismo El apóstol Pablo Le mandó otro paralítico En Hechos 14 Igual Mirando que tenía fe Para ser sano Y le dijo Levántate anda Entonces Muchas veces Le daban la orden Al enfermo Para que sanara Igual en el caso De los muertos Que resucitaron Siempre le hablaban Al muerto Este Niña A ti te digo Levántate Dijo el Señor Jesús Y despertó De entre los muertos Vino entre los muertos Una persona que estaba muerta Entonces Vamos Al número 5 Que es mediante símbolos Es una manera De ministrar O de orar Por los enfermos Por decirlo así Realmente no es oración Es suministración O es ministración Del poder del Espíritu Santo Para que los enfermos Sane Entonces la autoridad Ya la tenemos El poder Ya lo tenemos Somos uno Con Cristo Es Cristo Haciendo los milagros A través de Nosotros Cristo Haciendo las obras Del Padre Usando a su iglesia Para manifestar El poder Del Espíritu Santo Para que se vean Los milagros Así es que Siempre que queremos Ver milagros Debemos de tener Un corazón misericordioso Recuerda Misericordia Quiero Más no sacrificio Dijo el Señor La misericordia Es el amor Mostrado a esta humanidad Que necesita Que se le predique El reino Que lo sanemos En el nombre de Jesús Entonces queremos Contribuir Queremos que se vean Milagros Cada vez queremos Por los enfermos Pues practiquemos Lo que es la sanidad Si no oramos Por los enfermos Difícilmente vamos a Ver milagros Y sanidades Ok pues vamos A la quinta Quinta forma La quinta forma O método Si se podría decir En que Jesucristo Sanó Pero en este caso No vamos a hablar De Jesucristo Sino más bien La quinta forma En que se pudo ver Milagros Aquí en la tierra Pero en este caso Fue el apóstol Pablo Ok Esto no lo practicó El Señor Jesús Por lo menos No se ha registrado Que el Señor Jesús Lo haya practicado Pero el Espíritu Santo Obviamente El Espíritu Santo Le reveló Al apóstol Pablo Que esto podía suceder Ok Hechos 19 Otra forma De suministrar El poder de Dios Para que se vean Milagros Otra forma De orar por los enfermos Para que se vean Milagros Otra forma En que podemos Experimentar El poder sanador Del Espíritu Santo Aquí en la tierra Tenemos que ser eficaces Cada vez que oramos Por los enfermos Tiene que haber Una eficacia Al cien por ciento Hechos 19 11 Mire Era el apóstol Pablo Predicando Vamos a salir Un poquito Más adelante Más atrás Perdón Versículo 8 Dice Y entrando Pablo En la sinagoga Habló con denuedo Por espacio De tres meses Discutiendo Y persuadiendo Persuadiendo Acerca Del reino De Dios Sabía que nosotros Como iglesia Tenemos que venir A hablar Del reino De Dios Como iglesia Tenemos que venir A hablar Que ya el reino De Dios Está aquí En la tierra No va a venir El reino De Dios Este reino De Dios Es el establecimiento Del gobierno De la iglesia Cristo literalmente Vino a darnos Un reino Y un gobierno No estamos hablando No estamos hablando Del reino Del milenio Estamos hablando Del reino De la iglesia Del cuerpo De Cristo Del reinado Y del gobierno Y de la autoridad Que nos ha delegado Jesús Para nosotros Venir a establecer Aquí Ese gobierno No No que Satanás Este dominándonos No que Satanás Este dominando La iglesia Al contrario Que la iglesia Este deshaciendo Las obras De Satanás Ok Entonces dice Pero endureciéndose Algunos Dice el versículo 9 Hechos 19 9 Y no creyendo Maldiciendo el camino Delante de la multitud Se apartó Pablo De ellos Y separó A los discípulos Discutiendo cada día En la escuela De uno llamado Tirano Así continuó Por espacio De dos años De manera que Todos los que habitaban En Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra Del Señor Jesús Fíjese Todo se expandió El evangelio Del reino Que era lo que Escuchaban Ellos El reino Ya está aquí O lo que dijo Jesucristo En Mateo Capítulo 12 Si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ya llegó El reino De Dios Aquí Eso dijo Jesús En otras palabras A nosotros Nos derregó La autoridad Según Mateo 10 1 Para echar fuera Demonios Sanar Toda enfermedad Establecer el reino De Sile Satanás Que ya no tiene Dominio Porque fue Dominado Por Jesús Hace 2000 años Cuando Jesús Resucitó Le quitó Todo dominio Ahora establecemos Nosotros Ese gobierno Y tomamos Posesión De ese Reinado Ok Y dice Que oyeron La palabra De Jesús Todos los que Habitaron En Asia Judíos Griegos Oyeron Que La palabra Del Señor ¿Cuál era la palabra? La palabra Del reino Y hacía Dios Milagro Dice el 11 Extraordinarios Por mano De Pablo Y aquí Por favor Incluyase usted Amigo Internet Incluyase usted Por favor Yo aquí me voy a incluir Ok Por fe Yo me voy a incluir Y hacía Dios Milagros Extraordinarios Por mano De Sergio Nuevamente Y hacía Dios Milagros Extraordinarios Por mano De Sergio Lo creo Lo recibo En el nombre De Jesús De tal manera Que aún se llevaban A los enfermos Los paños O delantales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban De ellos Y los espíritus Malos Salían Fíjense Las enfermedades Y espíritus Malos Demonios Literalmente Salían Por la unción Que estaba En esos paños Retrasmitida Por el apóstol Pablo O por el Espíritu de Dios A través De esas Prendas Del apóstol Pablo De tanta Unción Tanto poder Tanta manifestación Había del poder Del Espíritu Santo Que aún podían Inclusive Tocar Las prendas Así como Tocaron A Jesús En Hechos Capítulo 5 Recuerda que una mujer Con flujo de sangre Tocó a Jesús Y tan solo por tocar Su ropa Recibió sanidad Así debe ser En este tiempo Usted Debe estar tan Plenamente convencido Que está lleno De la unción Del Espíritu No que Le van a dar unción No que ande Buscando la unción Hay gente que Hay hermanos en Cristo Afortunadamente Tengo que decirlo De repente Tengo que tocar Estos temas Para que usted Haga una comparativa De la palabra Que está Escuchando Entre los hermanos De palabra fe Y la palabra Que usted está Escuchando Entre cualquier otra Que no sea de fe Ok Ahí dicen Muchos hermanos No sé si usted Lo escuchaba No pero Yo lo he escuchado Me levanto Todas las mañanas Para buscar La presencia De Dios Si lo he escuchado Todos los días Yo busco La presencia De Dios Pero yo quiero decirle Que yo ya no busco La presencia De Dios Porque Dios Habita en mí Él y yo somos uno Por eso yo no busco La presencia De Dios Cuando yo oro Estoy plenamente Convencido Que Él está conmigo Inclusive Cuando no oro Estoy plenamente Convencido Que Él está conmigo Está en mí Así como Conocen usted Yo no busco Su presencia Yo ya tengo Su presencia Como cuerpo de Cristo Tenemos que entender Porque si no Imagínese Que tal Y dice Bueno voy a orar Por un enfermo Señor Pero no siente Tu presencia O creo que Necesito buscar Tu presencia Para orar Por un enfermo Entonces Como va a sanar El enfermo Si no cree Que Él y Cristo Son uno Si Él es Templo del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que levantó Cristo Jesús De entre los muertos Ya habita ahí Si no lo entiende Y va a buscar La presencia De Dios Entonces Como van ahora Por los enfermos Entonces no entienden Ellos que ellos Y Cristo son unos Y es Cristo A través de ellos Haciendo las obras Del Padre A través del poder Del Espíritu Santo No lo entiende No sé si lo he escuchado Pero lo va Si usted tiene Contacto con Otro que sea No va a escuchar eso Aquí estoy Buscando el rostro Del Señor Imagínese Yo una vez Iba a dar Cuando estaba Totalmente Ignorantito En todos estos En el tema De Pues de la presencia De Dios Ya en nosotros Ya la presencia De Dios Está en nosotros Donde quiera que vamos Nosotros Ahí va Cristo Inclusive Me atrevo a decir Que si un hermano En Cristo Por allá regresa A ser carnal Y se va a la cantina Ahí está el Espíritu Santo Con él Que impresionante Ahora no le estoy diciendo Que se vaya a la cantina Porque el Espíritu Santo Está No estoy diciendo eso No entiende Lo que estoy diciendo Que el Espíritu Santo No se sale Pero que cree Se contrista Nada más Pero ahí está No entiende El Espíritu Santo Nunca se sale El creyente Porque si se saliese El creyente Perdiera su salvación O dejara De tener Salvación eterna Su Espíritu Muriera otra vez Así como nació Un día A través de Jesús Su Espíritu Nuevamente Iba a morir Pero Siempre el Espíritu Santo Está con nosotros Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Lo dijo Cristo Mateo 28 19 20 Yo estaré con vosotros Entonces No estamos promoviendo Que los hermanos Se vayan Al contrario Cuando conocen Más a Cristo Menos Y renuevan su mente Y entienden Quienes son En Cristo Jesús Para que los ha Constituido Cristo Jesús Y entienden Su reino Gobierno Y lo que Jesús Hizo por ellos Menos se van Al mundo Ok Menos se van Al mundo Menos se van A hacer cosas Incorrectas Pero Ya la presencia De Dios Siempre está ahí Siempre está ahí Entonces Dice De tal manera Que aún llevaban Los enfermos Los paños O delantales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus Malos salían ¿Por qué? Porque Pablo Creía que Cristo y él Eran unos Él creía Que ya tenía La unción No anda Buscando La unción Hermanos En Cristo Andan buscando Más unción Si sabía Hermanos Pues hay que Orar y ayunar Para agarrar Más unción Para que Más unción Venga a nosotros Toda la unción Todo el poder Todo el reino Ya está dentro De cada creyente No necesitamos Más unción Lo que necesitamos Es desarrollar La unción A través De la fe Desarrollamos La unción Se desarrolla La fe Se desarrolla La unción Y se desarrolla El poder El poder Total Con el que Se hizo El universo ¿Dónde cree que está? ¿Dónde cree que está? Con el que Se creó Los cielos Y la tierra El espíritu Se movía Sobre la faz De las aguas Y ese espíritu Habita en usted Pero ¿Qué cree? Tiene usted Que expresarlo A través De la palabra De Dios Por eso Cuando usted Vaya con un enfermo A ti te digo Clodomiro Levántate En el nombre De Jesús ¿Y qué cree? Clodomiro Se va a levantar Sus pies Se van a firmar Sus huesos Se van a hacer nuevos Sus músculos Se van a regenerar Es necesario No pues me levanté Pensando Y vi la televisión Y se me vino Un mal pensamiento Ya eres un pecador Tienes con La gente Tiene conciencia De pecado Por eso no hacen Las obras de Jesús Porque el día de hoy Siento que me porté Mal en mis pensamientos ¿Ha escuchado Esa En el pensamiento Palabra Obra Y omisión ¿Ha escuchado No sé? Imagínense El que está Pecando Si no es en obra En omisión Porque omitió Hacer algo ¿Me entiende? O el que está pecando Por un pensamiento Entonces nunca La iglesia Iba a hacer nada Aquí en la tierra Si fuera por eso Y vamos a estar Totalmente inhabilitados Este Por Satanás Para no deshacer Sus obras Porque quien Pueda echar Fuera un demonio Hermano Va a echar Fuera un demonio No puedo Porque que crees En la mañana Vi a una mujer Que pasó Y ya no puedo Echar fuera el demonio Me siento condenado Soy indigno Capaz que el demonio Empiece a hablar Enfrente de mi Y que está A mi esposo A un lado Y le dice ¿Qué crees? Claudomiro Volteó sus ojitos A ver a esa dama Y se le va a salir Al demonio Decirlo Cuando lo estén Echando fuera Mi hermano Esos pensamientos Es muy común En la iglesia Tradicional cristiana Se sienten Indignos Pecadores Por consecuencia La iglesia No crece No crece La iglesia Está estancada Derrotada Derrotada Oprimida Suprimida Ok Pero el apóstol Pablo Si usted lee Romanos 7 Se va a dar cuenta De todo lo que Pablo Hacía Pero este cuerpo De muerte Hacía el apóstol Pablo O sea Hablaba Todo sobre Sobre eso Pero que cree Tenemos Dominio Propio El no No nos ha dado Un espíritu De cobardía De temor Sino nos ha dado Un espíritu De amor De poder De poder De amor Y de dominio Propio Ok Entonces Como vamos a experimentar El que se ven milagros Mi hermano Principalmente Está libre Condenación Cree el que somos La justicia de Dios En Cristo Jesús No por nuestras obras Sino porque Cristo Jesús Habita En nosotros Ok Por obviedad Mi hermano Si usted quiere Echar fuera un demonio Y dice Es que En mi carne No me porté bien Y es que No ayuné Como muchos Quieren ayunar A fuerza Para echar fuera un demonio O muchas cosas más El apóstol Pablo Entendía que la unción Del espíritu de Dios Estaba en él Hasta en sus propios Ropajes En esta camisa Está la unción Del espíritu santo Mi hermano Cuando se entiende De quien es En Cristo Jesús Aquí está la unción Del espíritu santo En sus propios Ropajes En su sombra Está la unción Del espíritu santo Por eso sanaban Los enfermos Por la sombra de Pedro Ya ni siquiera Los tocaba Pedro Ok De tal manera Que aún le llevaban A los enfermos Los paños O delantales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus malos Salían Se dan cuenta Esas son señales Ya nos tocó A nosotros Un caso Cuando estábamos Por ahí Anteriormente Que estábamos En este local A una persona Le llevaron No sé si era un paño Desatamos Y declaramos Que estaba la unción Del espíritu santo En ese pañuelo Se lo llevaron A una persona Que tenía cáncer Estaban próximamente A operarla Y que crees Sanó de cáncer Entonces ya hemos visto Esos milagros Yo creo en esos milagros Otra persona Que estaba en coma Una vez Una hermana En la ciudad De los mochis Nos Dice Oren por esta persona Que está en coma Se accidentó En una bicicleta Oren por En una motocicleta Perdón Y está en coma Están prácticamente Ya a punto de morir A punto de morir Y Tomamos un pedazo De tela Declaramos Y aceptamos La unción Y el poder Del espíritu santo Y se lo llevaron Y no sé si dos días Después Tres días Ya estaba Dado de alta Del hospital Entonces hemos Experimentado Ese poder Yo creo en ese poder A través De las ropas Que portamos Inclusive O tocamos nosotros Porque no somos nosotros Es el espíritu santo Nosotros Pero debemos de creer Que el espíritu santo Está en nosotros Para eso Ok Entendió Es a través de símbolos Pañuelos Ropas Telas Se transmite Esa unción Del poder Del espíritu santo Es otra manera Otra forma En que se sanó A los enfermos A través A través de la iglesia Primitiva Y por último Es a través Si ha entendido Los diferentes Formas Yo tengo cuenta Que no nada más Es imponer manos Sino decirle al enfermo Que haga un acto de fe O ordenarle al enfermo Que se levante O ordenarle al enfermo Que haga esto O haga lo otro Imponer manos Símbolos Como son pañuelos Y hay diferentes Formas De ministrar A los enfermos Si somos guiados Por el espíritu santo Vamos a entender Que hay diferentes Formas Ok El último Es mediante El don de fe En el caso Del don de fe En el caso Del don de fe Es un don milagroso Si vamos a primera Carta a los corintios Capítulo 12 Podemos 12 versículo 7 Dice Pero a cada uno Les dada La manifestación Del espíritu Para provecho Pero a cada uno Les dada La manifestación Del espíritu santo Para provecho Porque a este Es dada Por el espíritu Palabra de sabiduría Palabra de ciencia A otro fe Por el mismo espíritu El versículo 9 Dice a otro fe Por el mismo espíritu A otro don de sanidades Por el mismo espíritu A otro El hacer milagros Etcétera Son los tres dones De poder Fe Milagros Y sanidades El don de fe El don de fe Es un don pasivo Donde el enfermo Recibe La sanidad Sin la intervención De ningún ministro Sin la intervención De ningún ministro Es decir No hay imposición De manos No hay Una orden Al enfermo No hay Una orden A la enfermedad No se echa Fuera Ni un espíritu De enfermedad No se le dice Que haga ningún Acto de fe No se le impone En manos Y se le unge Con aceite Nada Absolutamente Nada El don de fe Opera de esta manera Pudiéramos Estar una persona Enferma Sentada En una congregación Cristiana O en una Campaña evangelística Y pudieran Estar Tocando Alabando Adorando al Señor Y en el Ese Acto Sublime De adoración El Señor Manifiesta Su poder Para que el enfermo Reciba Sanidad Sin que nadie Haya lanzado Una palabra Como en el caso Del centurión Otra manera En que sanaban Era solamente Di la palabra Al decir la palabra Que cree que sucedía En el mundo espiritual Se ejercía El derecho O el dominio Por decirlo así Para que esas personas Recibieran Sanidad El dominio Sobre el espíritu De enfermedad Ok En el caso Del don de fe No No se lanza Una palabra No se impone En manos No se le dice Que haga un acto De fe No se le ordena Nada al enfermo Solamente El enfermo Recibe De una manera Este Pasiva Por decirlo así Nada más Por el hecho De venir a adorar A Dios A una congregación Cristiana A una campaña Evangelística Donde están adorando Mucha gente Mi hermano Ha sanado Enfermedades Incurables Sin tener necesidad De que alguien Haya dicho Enfermedad Salte O sin necesidad De que le hayan Impuesto manos O sin necesidad De nada Nadie intervino Solamente fue El enfermo Que acudió a un lugar Adoró al Señor Y en ese momento El Señor hizo el milagro Por Ese acto De adoración Y de fe Por amar al Señor Por adorar al Señor Y por seguir al Señor Y solito reciben sanidad Ese es el don de fe Esa es la otra manera En que Se vieron manifiestos Milagros Señales Y maravillas Ok A través del don de fe El don de milagros Es un poco diferente Porque el don de milagros Si interviene el ministro Que impone manos O interviene el ministro Que lanza la palabra Este Enfermo Levántate O enfermedad Salte de ese cuerpo Entonces Interviene un ministro Don de milagros Intervienen dos personas El que ministra Y el enfermo En el caso El don de fe Es pasivo Y solamente lo recibe El enfermo Recibe por la fe El milagro Solamente por Acudir a un solo A un lugar Donde hay un acto De adoración Y de alabanza A nuestro Señor No necesariamente Tiene que estar adorando Pero puede estar parado Oyendo Inclusive la palabra de Dios Y ya sana De alguna enfermedad Así como muchas personas Que pudieran estar Escuchando esta palabra El día de hoy Pueden estar sanando Sus cuerpos Ahora por estar Escuchando la palabra Ese es el don de fe Y es la última manera En que hay manifestación Para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Ok Entonces Son las diferentes maneras Que el Señor Jesús Sanó Y sus discípulos Se viaron milagros Creativos Del poder sanador Del Espíritu Santo Ok Ahora Después de haber visto Todas las formas En que Se manifestó El poder sanador Del Espíritu Santo Ahora podemos Ahora ¿Qué requisitos O qué Instrucción Debe O qué debe Conocer el ministro El que va a ahorrar Por el enfermo El que va a ministrar El enfermo ¿Qué necesita conocer? ¿Qué necesita conocer? Todo ministro ¿Qué necesita conocer? Para que se vea Sanidad De milagros ¿Qué necesita entender Todo ministro? ¿Qué necesita entender usted? Si va a ahorrar Por un enfermo Necesita tener Un conocimiento ¿No? No le va a decir Este No va a llegar Con el enfermo Vengo a orar Por ti Este Y el Y San Cacahuate Te va a sanar En este día Pues ¿Cómo? O sea No puede ir así Tiene que Tiene que Tener un conocimiento Bíblico De lo que usted Necesita conocer Bueno No puede llegar Con el enfermo Y bueno Quiero ser eficaz En ministrar A los enfermos Para que se vean Sanidad milagros Voy con el enfermo Entonces yo te vengo A decir enfermo Que Cristo Jesús Te va a sanar El día de hoy ¿Pero qué crees? No sé Si sea la voluntad Por fin Decídase O lo va a sanar O no la voluntad ¿No? O que el que va Este Vengo A orar por ti Este Pero Roguémosle a Dios Para ver si Su gran misericordia Tiene compasión De ti Y si el quiere Y decide Te puede sanar O sea Ese Esa es ignorancia En las escrituras O sea Ese conocimiento No le sirve a usted Ni va a ser eficaz Cuando ministra el enfermo No va a ser eficaz Porque lo único Que está metiendo En el enfermo Es incredulidad Y duda Duda en su corazón Ok Entonces ¿Qué conocimiento Necesitamos tener? Principal es uno La sanidad Es el pan De los hijos Mateo 15-22 Es un caso Que ya lo vimos Pero lo vamos a repetir Otra vez 15-22 Vamos a tratar De ir rápido He aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia De mi Mi hija Es gravemente Es la mujer Sirofenicia Recuerda Es gravemente Atormentada Por un demonio 15-26 Mateo 15-26 Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo a los perrillos ¿Qué estaba diciendo Señor Jesús? Si quería echar fuera Un demonio Un demonio Estaba atormentando A una mujer ¿De qué estaba hablando? De que el pan O el alimento Para los hijos O la provisión Para los hijos ¿Qué creer que era? La sanidad La liberación De toda opresión Satánica Tanto de enfermedad física Como de Posesión satánica Es decir Es el alimento Es la provisión Que Dios nos ha dado Si usted va ahora Por un enfermo Usted tiene que entender Que esa provisión Ya fue dada En Cristo Jesús Que por las heridas De él Ahí le cargaron Todas nuestras enfermedades Él las llevó Él las trasladó Las enfermedades A él se le cargaron Todas las enfermedades Del ser humano ¿Ok? Si no entiende Esa parte Pues ya empezamos A errar un poquito O dejamos de ser eficaces En la oración Por los enfermos ¿Ok? Para que se vean milagros Pues ya no se van a ver milagros Porque usted no entiende Que es algo que ya fue Otorgado Por decirlo así Como un beneficio Para todo creyente Hace dos mil años Ya se nos dio Es un regalo Esa fue la gracia El Señor Que se nos dio el regalo También de La sanidad Por eso dice Es el pan para los hijos Significa que es lo que El Señor ya Este Previó Ya provisionó Es una provisión Que nos dio ya La sanidad De nuestros cuerpos ¿Ok? La liberación De todo demonio Eso ya Está Es un hecho ¿Ok? Otro Otra cosa Que usted debe entender Es que Dios Cuando llega usted Con el enfermo Usted tiene que decirle Dios Dios ya proveyó Para ti Sanidad Ya te regaló La sanidad Ya está el paquete Ya están los órganos Nuevos Listos Para ti Usted tiene que decirle El enfermo Si quiere realmente Ser eficaz Y ver milagros Y sanidades ¿Ok? Segunda cosa Que usted debe de conocer Y retransmitir Al enfermo Decirle Dios Es tu sanador Más no Tu enfermador Es algo Que usted tiene Que estar plenamente Convencido Porque si es de los Que piensa Bueno es que Dios Nos sana Envía su sanidad Envía su sanidad En Cristo Jesús Pero también Dios De repente Se le ocurre Enfermarnos Bueno O sea No puede ser Tiene que estar Plenamente convencido Que Dios es el que sana O el que nos sanó En la cruz del calvario El que manifiesta El poder sanador Y si hay un enfermador No es Dios ¿Ok? La enfermedad No viene de Dios Vamos a Éxodo 15 26 Éxodo 15 26 Dice Y dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Éxodo 15 26 Ya lo tiene Vamos para allá 15 26 De Éxodo Y dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieras Lo recto Delante De sus ojos E hicieras Lo recto Delante De sus ojos Y dieras Oído A sus palabras O a sus mandamientos Y guardares Todos sus estatutos Dice Ninguna Enfermedad Y aquí viene Una frase Que desafortunadamente La han mal Interpretado Dice Ninguna enfermedad Que envía A los egipcios Ahora la pregunta Es ¿Es Dios Enviando enfermedades? ¿Qué piensa? ¿Qué cree usted? Bueno La palabra Envíe A los egipcios O enviar Esa palabra Enviar Es una En el hebreo Hay muchos significados De las palabras Entre uno De los significados De la palabra Enviar O envié Es la palabra La palabra Breazim Sin Sin Y significa Esa palabra Principalmente Dejar Bueno También se traduce Como enviar Obviamente Se traduce Como enviar Significa Mirar Señalar Enviar Decir Y por último Significa también Dejar La traducción Reina Valera 60 La utiliza Como enviar Ninguna De las enfermedades O ninguna Enfermedades De las que envié A los egipcios Te enviaré A quien A ti Dice Ninguna De las enfermedades Que yo envié Pero la palabra Hebreazim También significa Dejar Es decir Ninguna De las enfermedades Que yo dejé A los egipcios Te dejaré A ti Ok ¿Qué significa Dejar? Dejar Es una palabra Permisiva No es una palabra Causativa O causitiva Donde Dios causa Donde Dios envía Donde Dios utiliza Donde Dios realiza El acto Pues o la acción Si no es una palabra Donde Dios permite La acción No la envía No la causa Sino la permite Ok Es decir Dejar Significa que Dios Permitió que llegaran Las plagas A los egipcios ¿Cómo podemos Saber eso? Bueno Sencillo Si vamos a Éxodo 8 Éxodo capítulo 8 Miren En Éxodo 15 Les dijo ¿Verdad? Ninguna De las enfermedades Que yo envié A los egipcios Te enviaré a ti Pero si vamos A Éxodo 8 Podemos encontrar Un hecho A la vez Medio Burdo Y podríamos decir Hasta cómico ¿No? Que no Que muchos Hermanos En Cristo No lo han Entendido A veces Hasta cómico ¿No? Cómico En el sentido De que Yo no entiendo ¿Por qué no ven esto? Cuando usted lea algo Le dijo Este Creo en Hechos Capítulo 8 Cuando Felipe Fue enviado Por el Espíritu Santo A una Unuco ¿Recuerda? De la reina Candace Que estaba leyendo El profeta Isaías Y luego fue Y envió a Felipe Y Felipe le dijo Este Bueno Antes vamos para allá ¿Qué le parece? Hechos capítulo 8 Para que vea Que no nada más Se trata de leer Sino de Entender Lo que leemos ¿Ok? Si usted lee Y no entiende Es como Pudo haber leído Una verdad A medias O hasta Inclusive hasta Una mentira Pudo haber entendido De lo que leí ¿Ok? Dice Versículo 26 Hechos 8 26 Un ángel El Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate y ve Hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén a Gaza El cual es Desierto Un ángel El Señor Habló a Felipe Estamos de acuerdo Que un ángel El Señor Envió a Felipe Y le dijo Ve Por el camino De Gaza ¿Ok? 27 Hechos 8 27 Entonces Él se levantó ¿Quién? Felipe Y se fue Y sucedió Que un etíope Eunuco Funcionario De Candace Reina De los etíopes El cual Estaba Sobre todos Sus tesoros Y había Venido A Jerusalén Para adorar ¿A quién cree que adoraba? Al Dios Altísimo ¿Ok? Este hombre Era prácticamente El tesorero El mano derecha El secretario Por decirlo así De la reina ¿Ok? Dirigía todos sus tesoros Pero un hombre Que andaba En búsqueda De Dios Dice Volvía 28 Versículo 28 Hechos 8 28 Dice Volvía Sentado En su carro Y leyendo El profeta Isaías Mira estaba Leyendo La Biblia La Torah Más bien Estaba leyendo Los profetas ¿No? Y leyendo El profeta Isaías Y el Espíritu Dijo a Felipe Acércate Junto a ese carro ¿Quién fue ahora Dirigiendo a Felipe? El Espíritu Santo ¿Ok? ¿Cuál era el problema? Que ese hombre Leía Isaías Pero no entendía Isaías ¿Qué quería decir Isaías O de quién Hablaba Isaías? Isaías Profetizó Profetizó Acerca de la venida Nuestro Mesías Del Cristo ¿Ok? Dice El 29 Acércate Junto a ese carro Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Isaías Lo que quiere decir Que en voz alta La Biblia Y va hablando La Biblia ¿Ok? Dice Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Isaías Y dijo Pero ¿Entiendes Lo que lees? Aquí el problema No es leer La Biblia Mucha gente Lee la Biblia El problema Es entender Lo que dice La Biblia Entender El mensaje Divino Entender Lo que Dios Quiso decir En la Biblia Ese es el gran problema Hay mucha gente Que dice Pero Ahí en la Biblia Dice Y si la Biblia Lo dice Yo lo creo Si Pero necesitas Entender Lo que la Biblia Dice Porque la Biblia Trae Parábolas Alegorías Simbolismos Trae Mensajes Del antiguo Testamento Que correspondían A la ley De Moisés No corresponden Al nuevo pacto Ahí lo dice La ley De Moisés Si pero ya no te corresponde A ti Porque es Antiguo pacto Pero ahí dice En la Biblia Esto Pues si Pero tienes que Escudriñar la Biblia Para entender Si te aplico No es para ti Tenemos que Dividir La escritura Hebreos 4 12 Debemos de dividir La escritura No se Si es Hebreos 4 12 Pero por ahí Timoteo Timoteo creo que nos dice Debemos de dividir La escritura Es decir No todo lo que viene En la Biblia Aplica Aunque ahí viene Pues si Pero no me aplica No es para mi No es para el nuevo pacto No es para este tiempo Entonces No nada más Porque la Biblia Lo dije Mucha gente dice Es que Trózale Si no aplicas eso De la Biblia Córtale la hoja Es que no se trata De cortar la hoja Se trata que a mi No me corresponde Lo que eso dice En la Biblia Entonces yo no tengo Que tomar esa parte Aunque en la Biblia Venga No me corresponde Un ejemplo sencillo Mire Si usted agarra Lo de la Biblia Job 1 21 Dice Desnudo salí Del vientre De mi madre Desnudo Volveré Allá ¿Será cierto? No es cierto Salimos desnudo Del vientre De nuestra mamá Pero nunca vamos A volver al vientre De nuestra mamá Y luego Si la primera parte No es cierto La segunda tampoco Dice Jehová dio Y Jehová Quitó ¿Me corresponde A mí creer Que es verdad Que Dios da la vida Y Dios la quita? No ¿Viene en la Biblia? Si Y muchos dicen Ah viene en la Biblia Entonces si no aplicas eso Corta la hoja O sea No sea B Mi hermano No puedo cortar esa hoja Simplemente yo tengo que decir No me corresponde No me corresponde Decir que Dios quita la vida Porque la dijo un hombre Trastornado No era inspirado Por el Espíritu de Dios ¿Entendemos? Entonces tenemos que ser Porque hay personas Que te presionan Para que tú creas Lo que ellos creen Y si tú no crees Lo que ellos creen Porque ellos se entienden Mal de ese pasaje Te dicen que le cortes Esa hoja a la Biblia Lo cual es una manera Incorrecta Es una presión Que hacen sobre la gente Para que crean Lo que ellos creen Aunque es incorrecto La interpretación Que le están dando A ese texto Bíblico ¿Entienden? Ok Por eso Tenemos que saber Escobinar la Biblia Para que nadie nos haga Majes Como dicen allá Sienten la palabra Magia Ok Entonces ¿Qué dice? Hechos 8 30 Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Y se dijo Pero ¿Entiendes Lo que lees? Aquí no se trata De leer Se trata De entender El mensaje Divino Ok Lo que Dios Quiso decir ¿Estamos entendiendo ahí? Si Ok Entonces ya regresamos A Éxodo ¿Qué dice Éxodo 15 26 Nuevamente? Si oyeres Atentamente La voz Hicieres lo recto Delante de sus ojos Dieres oídos A sus mandamientos Guardas sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envía A los egipcios Te enviaré A ti Entonces de ahí Pudiéramos pensar Bueno es que Dios Enviando enfermedades Que no Ahí lo dice La Biblia Entonces Si yo le pregunto Oye Pero escudriñase La Biblia No Ahí lo dice Si pero Tienes que escudriñar El contexto general De la Biblia ¿Por qué dijo Dios eso? Y si la palabra hebrea Esa es correcta Está correctamente traducida Por la Biblia Que tú tienes Es que Ya ves Dios si envía La enfermedad Bueno es que Tienes que Tienes que saber De qué está hablando El contexto ¿De qué nos está hablando El contexto? De las plagas De Egipto ¿Sí o no? Entonces Literalmente en sí No está hablando Enfermedades Está hablando En general Plagas No necesariamente Está hablando De cáncer Diabetes Está hablando De plagas ¿Ok? ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Bueno Obviamente Obviamente Que venían Plagas También De otro tipo ¿Ok? Entonces Si me está Refiriendo A las plagas De Egipto Y me está Diciendo Que es Dios Enviando Esas enfermedades Porque dice Ninguna de las enfermedades Que yo envía A los egipcios Te enviaré a ti Con eso Muchos quieren Demostrar Que Dios Envió A la enfermedad Entonces Cuando usted Vora por el enfermo No le puede sacar Éxodo 15-26 Basándose O más bien Éxodo 15-26 Diciendo que Ninguna enfermedad De las que yo envía A los egipcios Te enviaré a ti Haciendo Referencia O alusión A que Dios Envió enfermedades No puedo llegar Con el enfermo A decirle Mira Mi Biblia dice Que él envió Las enfermedades A los egipcios No es cierto Tengo que analizar Que sucedió En Egipto O sea Es decir Tengo que irme A unos Unos capítulos Anteriores Para saber Que fue lo que pasó En Egipto Y así poder Determinar Si es Dios Literalmente Enviando enfermedades ¿Me entiende? Si me entiende Por eso le digo yo ¿Usted entiende Lo que lee O solamente Lea a lo loco? Digo No le estoy hablando De lo que estamos aquí Pues yo sé Que usted entiende Pero mucha gente Que nos ve por internet ¿Entiende lo que lee Amigo que nos ve por internet O solamente lea a lo loco? No tenemos que leer a lo loco Ahí dice Que Dios envió De enfermedades De las que yo envié a Egipto Me está remitiendo A las plagas de Egipto Para que yo las analice Y una vez que analice Las plagas de Egipto Yo ya veré Si fue Dios El que las envió O no las envió ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos eso? Por eso le dijo Felipe ¿Entiende lo que lees O nada más lees A lo loco? ¿Entiendes? ¿Estás entendiendo Lo que te está diciendo El profeta Isaías? ¿O solamente Porque un texto bíblico Te lo dice Ya dices Ah Como Dios envió Enfermedades a los egipcios Y aquí lo dice Éxodo 15-26 Ya Dios envía A la enfermedad Entonces ahí es ignorancia Mi hermano Es gente que no No quiere estudiar O no sabe estudiar O no No conoce la manera De escudriñar O no utiliza La exégesis Que es la técnica Que se utiliza Para escudriñar El contexto ¿Ok? Entonces Ese texto bíblico No es una base Para decir que Dios Envió a la enfermedad Yo tengo que ir a analizar Y para eso vamos A Éxodo 8 ¿Ok? Y estaba hablando De la plaga de ¿Qué cree? De las ancas de rana Que usted se come Junto con los mariscos Que se come Cuando va Y se come Su molcajete Y que lleva Ancas de rana Entonces Jehová Dijo a Moisés Entra a la presencia De faraón Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Y si no lo quisiera Dejar ir Y aquí yo castigaré Con ranas Todos sus territorios Castigaré con ranas La palabra Castigar Mi hermano No denota Que Dios Iba a enviar ranas Sino castigar Con ranas Significa Que es un castigo Donde Permisivo Donde Dios Permite la manifestación De ciertas Plagas O enfermedades Por decirlo así Ok Dice Y el río Que criará Rana Las cuales Subirán Y entrarán En tu casa En la cámara Donde duermes Y sobre tu cama Y en las casas De tus siervos En tu pueblo En tus hornos En tus artesas Y las ranas Subirán sobre ti Sobre tu pueblo Sobre tus siervos Si Jehová Dijo a Moisés Di Aarón Extiende tu mano Con tu vara Di Aarón Extiende tu mano Con tu vara Sobre los ríos Arroyos Estanques Para que hagas Subir ranas Sobre la tierra Estamos de acuerdo Que Dios Dio una instrucción A Aarón Para que Extendiera su mano Y tocara Con su vara La vara A Aarón Tocara que Ríos Estanques Arroyos Cuanta cosa Se le ocurría Todo lo que tuviera agua Originalmente Si usted lee Éxodo 4 Y Éxodo 7 Se va a dar cuenta Que no es cierto Que esa instrucción Le dio Dios Originalmente a Moisés No fue esa la instrucción Que le dio Aquí están cambiando La instrucción Tenemos que analizar Todo el éxodo Para entender bien Todo esto Ok No fue cierto Que esa instrucción Se la dio originalmente ¿Sabe cuál instrucción Le dio según Éxodo 7? La única Instrucción Que le dio Dios Y Dios no puede cambiar Dios no Ahorita de repente Este Ah mira El día de hoy Te estoy diciendo Que Crees en mi por sanidad Y te voy a sanar Pero mañana ¿Qué crees? No Decidí no sanarte O sea No es un Dios Un Dios cambiante Pues Que está cambiando A cada momento No es Dios así Ok Entonces dice En Éxodo 7 Dio la La única instrucción Que le dio Dios A Moisés Era que sacara agua Del río Del río Nilo Lo pusiera en tierra Y esa agua Si usted lee Éxodo 7 Se va a dar cuenta Agarra agua del Nilo Sácala afuera Y cuando tú saques El agua afuera del Nilo Se va a convertir en Sangre Ok Roja Agua roja Fue la única instrucción Que le dio Dios A Moisés No más En este caso Ya estaban cambiando La instrucción Ahora no Resulta que Dios Le volvió a hablar A Moisés Y le dijo lo contrario No ya no saques El agua Ahora Con tu vara Toca arroyos Ríos Estanques Y haz Un relajo A Arón Y usted se da cuenta Que hay Una aparente Contradicción Pero Dios No se puede Contradecer Ok Luego dice Entonces A Arón Extendió su mano Éxodo 8 6 Entonces A Arón Extendió su mano Sobre las aguas de Egipto Subieron ranas Que cubrieron la tierra Estamos de acuerdo Que al tocar El agua Sobre El agua De Perdón Extendió su mano Sobre las aguas de Egipto Estamos de acuerdo Cuando tocó las aguas Estamos de acuerdo Que subieron ranas Si estamos de acuerdo Si Ahí lo dice No Si o no Entonces Entre comillas Se ve que es Dios Utilizando la mano de A Arón Para que salgan ranas Ok Pero de repente Aparece por ahí Ciertas personas Que nunca lo leyeron Nunca los vieron Nunca los estudiaron Nunca los escucharon Nunca entendieron Cuando sus ojos Vieron eso Porque sus ojos Fueron velados Y nunca lo percibieron así Que dice aquí Y los hechiceros Hicieron lo mismo Que hicieron los hechiceros Tocaron el agua De las aguas de Egipto Con la vara De los hechiceros Y que cree También subieron ranas Mira aquí dice Y los hechiceros Hicieron lo mismo Tocaron Con sus encantamientos Que dice E hicieron venir Ranas sobre la tierra De Egipto Y ahí que cree Hay un poder de Dios Y un poder de las tinieblas Y ambos poderes Están saliendo ranas Tenemos que identificar Que fue el hecho real Este fue un hecho histórico Cuando personas observaron Obviamente Moisés Observó lo que estaba pasando Y que cree que vio Moisés Que salieron ranas El único problema es Cómo pueden decir Que son ranas de Dios O cómo pudieron identificar Cuáles ranas eran de Dios Para que dijeran Mira estas ranas Color azules Salieron cuando Aarón tocó el agua Pero que cree Las ranas verdes No Las ranas verdes Salieron después De que salieron Las azules Cuando los hechiceros Con sus encantamientos Tocaron las aguas Del río Nilo Las aguas de Egipto Perdón Incluyen las del Nilo Y primero salieron Las ranas azules Y que cree Luego salieron Las ranas verdes Y se pudo identificar En este hecho Que tanto Dios Envió ranas Como los hechiceros Enviaron ranas Obviamente influenciados Por un poder satánico No se le hace Toda una historia Mía ridícula Para creer Que Dios envió Unas ranas Y luego los hechiceros Es ridículo Pensar eso Que fue lo que si creo Que sucedió yo En lo personal Porque se que mi Dios Es bueno Y mi Dios No envía Ni destrucción Ni ruina Ni plagas Ni piojos Nada eso Ni enfermedades Que es lo que Eso sucedió Tocó a Aarón Su vara En las aguas Inmediatamente Después los hechiceros Con sus encantamientos Tocaron sus varas Con su vara Las aguas Y en ese momento Comenzaron a salir ranas Y lo único Que percibió Tanto Aarón Como Moisés Y los demás Que estaban presentes Era que al tocar Ambas varas Las aguas Salieron ranas Por consecuencia Ellos tribuyeron Que una rana Salieron de Aarón Y otra Por la vara de Aarón Y otra rana Salieron por la vara De los egipcios Los encantamientos De los hechiceros De los egipcios Eso es lo que Yo creo Basado en lo que La Biblia dice Principalmente Porque no me identifica Qué tipo de ranas Si alguien me demuestra Qué tipo de ranas Salieron Cuando tocó La vara De las aguas De Aarón Bueno Entonces yo creeré Que Dios envía ranas Ok Entonces cuando se refiere A ranas Se refiere a enfermedades Éxodo 15-26 Miren Éxodo 15-26 Ya para terminar Éxodo 15-26 Y dijo Si oyeres atentamente La voz de Jehová Tu dios Hiciérelo recto Delante de sus ojos Y dieres oído Sus mandamientos Y guardar Sus estatutos Ninguna enfermedad Esa palabra Enfermedad También es Plaga Ok Ninguna Plaga O enfermedad De las que envía A los egipcios Ahora yo ya le demostré A mi hermano Que las plagas Y las enfermedades Hubo intervención Satánica De hechiceros Literalmente Enviando Esas plagas O También podemos llamarlas Enfermedades Ese es el contexto Esa es la historia real No se trata que Mira aquí mi biblia Dice esto O arráncale la hoja A esta biblia Bueno Escudrilla No mejor Antes que le arranque La hoja Primero ponte a estudiar No Sé consciente De lo que está Retrasmitiendo Inclusive pastores Están hablando Que Dios envía Las plagas de Egipto Yo no entiendo Como no escudrillan Y se van a analizar Éxodo Tienen que analizar El Éxodo Los primeros capítulos Del Éxodo Antes de llegar a este Antes de llegar al 15 Para poder decir Que realmente Dios No es el que envía Las enfermedades Ni las plagas Ok Entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice al final? Porque yo soy ¿Qué? Jehová ¿Sabe qué significa La palabra sanador? Jehová tu sanador ¿Sabe lo que significa? Jehová tu sanador Es la palabra rafa La palabra rafa La palabra rafa Significa Curar Es tu curador Es el que te arregla Cualquier cosa Traes un órgano Descompuesto Bueno Es el que te cuida Él es tu médico Jehová rafa La palabra rafa Tu sanador Que se trajo como tu sanador Él es tu médico Él es tu restaurador Él es tu sanidad En otras palabras Yo no puedo decir Que Dios envía Plagas o enfermedades Y de repente Me sana ¿Sabe cómo? O es un Dios cambiante O de repente Si me envía las enfermedades Para luego sanarme Eso es lo que Mucho cristianismo Evangélico Ha pensado Y no más evangélico De muchas religiones O es mi sanador O Él me envía Las enfermedades Usted tiene que tomar Una decisión Como ministro Como la persona Que va a ir a imponer manos Como la persona Que va a orar O ministrar al enfermo Si quiere ver milagros No puede decirle Es que aquí dice Exo 1526 Que Dios así como Le envió las enfermedades A los egipcios Dice que ninguna De esas te va a enviar a ti Porque Él es tu sanador Bueno Ni se las envió A los egipcios Ni se las va a enviar A la gente Que va a usted a orar Porque Él es nuestro sanador No es nuestro enfermador Ni es el que envía plagas Ni es el que envía enfermedades Ok Porque el contexto bíblico De Exo de las plagas En ningún momento Dice que Dios lo envía Si no hay siempre Una intervención Una mano satánica De brujos Influenciando Influyendo Y operando Un poder satánico En ese tiempo Por los errores Que cometió Moisés Ok Esa serie Una parte de esa serie Las plagas de Egipto Ya la dimos Usted no puede estar creyendo Todo lo que oye Por internet En internet Me ha escuchado Pues que Dios Dios es malo También envió plagas Dios envió el diluvio Dios castigó a Sodoma Y Gomorra O sea Pero por qué no se van Y estudian bien O sea Por qué no van Y estudian los capítulos De Sodoma El 18 de Génesis El 19 Por qué no van Y lo estudian No Simple y sencillamente Porque lo oyeron Que otro lo retransmitió Nuevamente son como periquitos Retransmiten Lo que oyen de otros Y nunca se ponen Escudriñar Y analizar la Biblia Para conocer La verdad Yo soy como los de Berea Hechos 17 Dice que ellos Verificaban en la Biblia Lo que Pablo les decía En el Antiguo Testamento Lo que Pablo les exponía De la Biblia Dice que ellos eran Diligentes Y examinaban Para que Conocer si era verdad Lo que les decía Pablo No era verdad Y así debe ser Todo creyente Mi hermano No porque lo oyó De un super ungido Arriba Ya, ya, ya Lo dijo el ungido Y yo lo voy a creer No, si la Biblia No lo dice No lo tiene Por qué creer Aunque sea ungido Porque ese ungido Que cree Puede cometer errores Incluyéndome a mí Puedo cometer errores Si yo no le explico Con la Biblia Yo puedo cometer errores Claro Pastor ¿Cómo puedo creer Que lo que me está diciendo Es verdad? Porque se lo estoy demostrando Con la Biblia Y no se lo estoy demostrando Con un texto bíblico Se lo estoy demostrando En un contexto ¿Ok? En una historia completa ¿Entendemos? Ok ¿Qué tiene que hacer usted? Entender que Dios Jehová Rafa Es nuestro sanador El que restaura Nuestros órganos Eso tiene que decirle El enfermo El que restaura Tu vida El que restaura Tu cuerpo El que te va a poner Órganos nuevos El que ya pagó El precio En Cristo Jesús Llevando toda enfermedad Si le cargó La enfermedad A Jesús Él no puede Ahora enviar Enfermedades ¿Ok? ¿Entendemos eso? ¿Si? Todo a mí Esto debe conocer Esas dos cosas Bueno Esas dos principales Cosas ¿No? La sanidad Es el pan De los hijos Si Lo segundo es El Señor Es tu sanador Más no es tu Enfermador Póngase Pídeme la gracia Del Señor ¿Le quedó claro? Si ya después De esta serie Enseñanza Estoy diciendo Es que Dios envía La enfermedad Mi hermano No va a haber Ni un milagro Usted amigo Que me ve por internet Sea ministro Sea pastor Sea lo que sea Si usted No entiende Estos principios Esenciales De que Él es Jehová Rafa Nuestro sanador Y Él nunca Envía enfermedades Ni plagas Ni nada Porque en el cielo Porque en el cielo Mire Que dice Que dice El Padre Nuestro Dígame Que es lo que Dice el Padre Nuestro Que es lo que Dice el Padre Nuestro Hágase tu voluntad En el cielo O En la tierra Así como en el cielo ¿No? Al revés Que sea aquí La voluntad La misma voluntad Que se hace en el cielo ¿Si o no? Entonces Si la misma voluntad De Dios Es que se haga Como es en el cielo Aquí en la tierra Entonces yo le preguntaría En el cielo Hay ranas Hay piojos Hay enfermedades Hay cáncer Hay diabetes Gente Hay ángeles enfermos Que alguna ala Por ahí la tienen toda Alguna ala Se les puso cancerosa Hay ángeles Que de repente Les da diarrea Y corren al baño ¿Qué hay en el cielo? Dios mío No existe nada de eso Mi hermano Entonces no podemos decir Si Dios dice Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Así como es en el cielo Entonces significa Que aquí en la tierra Nunca Es la voluntad De Dios Principalmente Él envía a las enfermas Y menos que haya gente enferma Si hay gente enferma Porque no conoce su pacto Porque no conoce su autoridad Porque no conoce Lo que Cristo hizo por él Padre Te damos gracias En el nombre de Jesús En esta maravillosa noche Señor Nos has instruido Acerca De como ser unos verdaderos Ministros competentes De un nuevo pacto Ministros que lleven Tu gloria Tu poder Y tu manifestación A los necesitados A los hambrientos De tu palabra A los oprimidos A los cautivos Aquellos que están En tinieblas Señor Por eso nosotros Somos los encargados Como tu iglesia gloriosa Esa iglesia poderosa Esa iglesia llena De fe Esa iglesia llena Del Espíritu Santo Llena de la unción De Cristo Siendo uno Con Cristo Siendo templo Del Espíritu Santo Y llevando Esa manifestación A cada rincón De este planeta En el nombre De Jesús Llevando ese poder De reinado Autoridad Señorío Y estableciendo Ese señorío Como parte De tu iglesia Señor En el nombre De Jesús Hemos entendido Señor Que a eso Nos has Traído a la tierra Señor Para reinar Para deshacer Toda obra De Satanás Y estamos aquí Creyendo Señor Por esa capacitación Que nos estás dando Por el Espíritu Santo Que nos nutre Que nos instruye Que nos enseña Para ser unos Ministros competentes De un mejor pacto Establecido Sobre una mejor promesa Ministros poderosos Uno con Jesús Estableciendo el reino Sanando a los oprimidos Echando fuera A los demonios Liberando a los cautivos Señor En el nombre de Jesús Eso haremos Señor En ese tiempo Es la comisión Que nos has delegado Predicando tu reino A toda criatura Señor Haciendo discípulos Te doy gracias Señor Porque nos da la oportunidad A aprender aún más De ti De tu palabra Te doy gracias Señor Porque Nos has instruido Y nos estás instruyendo Cada día Para hacer Esos vasos Útiles Que tú puedas usar Para manifestar Tu gloria Señor A este mundo Que está en tinieblas En el nombre de Jesús Te honramos Hermoso Rey Te honramos Hermoso Dios Te honramos Hermoso Padre Yo estoy dispuesto Señor A ir donde tú Me envíes Yo estoy dispuesto Señor A mostrar esa gloria Estoy dispuesto En mi corazón A servirte Mientras Mientras viva Sobre la tierra Hasta el último Respiro Señor Yo te serviré Ese es mi compromiso Para ti Señor Te doy gracias Por la oportunidad Y los milagros Que tú harás Usando mis manos Usando mis palabras Usando aún Mi ropaje Señor Mi ropa Usando aún Mis sombras Señor Yo te doy gracias Por esas señales Milagros Y maravillas Y Sergio Lleno de gracia Y de poder Hacía grandes señales Y prodigios Entre el pueblo Ahora repítalo usted Repita su nombre Por favor Cuando yo lo repita Y Sergio Diga Repita su nombre Por favor Y Sergio Lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales Entre el pueblo En el nombre de Jesús Recibo Esta palabra Señor La recibo el día de hoy En el nombre de Jesús Amigo Que no tienes a Cristo En tu corazón Recibo en tu vida Dile Señor Señor Hoy te recibo en mi corazón Hoy te recibo en mi vida Te declaro el Señor Mi Dios Y mi único Salvador Mi Rey Eres el Señor Jesucristo Ahora de mi vida Te recibo en mi vida En mi corazón Y te doy gracias Gracias porque he pasado De muerte a vida Gracias porque he pasado Las tinieblas a tu luz Y creo que después De haber cumplido El propósito El llamado Y haber sido saciado A larga vida Y después de haber mostrado Tu gloria en esta tierra Yo estaré contigo En el paraíso En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén Sea sano amigo Que me dé por internet Reciba sanidad Yo declaro órganos nuevos Riñones se han puesto nuevos Corazón nuevo Pulmones nuevos Vía respiratoria Sistema digestivo Sistema circulatorio Se hacen nuevos Ahora Se recrean Se regeneran Sistema neurológico Cobras vida Sistema visual Sistema inmunológico Se sano En el nombre de Jesús Sistema musculatorio Te llamo existencia Nuevo Huesos Se han hecho nuevos Cuerpos sanos Rejuvenecidos En el nombre de Jesús Y por el poder Del Espíritu Santo Sanos Por las heridas De Jesús Gracias Señor Por cada milagro Que tú hiciste En esta noche En el nombre de Jesús Amén Dios te bendice amigo Nos vemos Próximo servicio Viernes igual 745 750 Y el domingo A partir de las 12 El mediodía Estamos acá En transmisiones en vivo Cristo te ama A nosotros También Se bendecido En el nombre de Jesús Amén